quiero que reciban con un fuerte aplauso grande que se sienta uno de los grandes exponentes de la música en colombia un referente importante para el mundo y es el gran manuel madrano fuerte primera vez que abrazo a un negro de esa manera y a tostado pero es que a usted le va mejor que a tostado es la segunda vez que lo abrazo así es real obvio obvio aunque aunque la primera fue como de mentiras esta vez lo sentí como más real como más true esta fue sí pero pero fíjate porque yo estaba arrancando el emprendimiento mi emprendimiento a esto le llamo un emprendimiento un emprendimiento muy grande quiero decir que perdón me interrumpo a pablo yo fui de los primeros que lo apoyó en esto y le recomendé y le recomendé que tuviera una one piece band chicos cracks es increíble que de las primeras personas que me apoyara fuera un negro de verdad es increíble de verdad negros al poder 2023 es un negro que quiere ser blanco que quiere vivir como blanco empezamos a gobernar el mundo yo estoy bien siendo negro clarito a veces me gustaría ser más negro y más alto más pero pero no yo yo amo lo que soy por completo Juan Pablo tú amas lo que eres yo me amo te amo los amo les ame amo lo que soy obviamente porque nací amándome huevo no sea nacer en el lugar donde yo nací no en el que tocó nacer a ti para tener lo que tengo yo es es muy complicado porque ya has hecho toda una carrera a mí no me tocaba hacer ni mierda que es lo que nos diferencia el uno del otro pero tú ya estás viviendo como un blanco y te felicito I feel you I feel you aunque hay negros que viven mejor que cualquier blanco hay que hay que hay negros que viven mejor que cualquier blanco hay muchos negros que viven muy bien can you west sí total y ahorita está muy ese negro la pone la pone muy bien puesta durísimo no durísimo la revienta la topea ese señor la pone más que tú sí pero un poquito un poquito un poquito no no están ahí como no te voy a decir porque la pone más porque él está en un país del primer mundo yo la estoy sacando en un país del tercer mundo en un solo mundo imagínate puede ser puede ser aunque como le dicen a uno país del tercer mundo siendo de un solo mundo como putas vives tú en donde estamos huevón que putas para que uno le digan tercer mundista así en un solo lugar así en un solo lugar así es la gente así es la gente pero has oído hablar del metaverso sí igual independientemente que sea el tercer mundo yo creo que la estás haciendo en el país más chimba del mundo Juan Pablo Juan Pablo tú lo sabes yo sé que en el fondo tú amas este país así tanto como yo te voy a decir una cosa porque amo este país es muy sencillo la facilidad para ser corrupto acá es lo que más amo o sea lo que uno roba acá no tiene nombre mire podríamos ser del primer mundo fácilmente si no robáramos nosotros digamos somos 10 familias en el puto poder si estas 10 familias no robáramos seríamos del primer mundo fácilmente ahorita nos robamos 500 mil millones de pesos de la paz imagínate cuánta plata hay 10 años imagínate esa mierda imagínate lo que podrían hacer todos ellos con esos 500 mil millones 70 mil millones del internet de los niños que es una genialidad me da vergüenza que hagas parte de esto Juan Pablo no perdóname pero sabes que para continuar que estás siendo parte de esto eres tú que viniste yo no sabía yo en mi defensa en mi defensa yo no te dan ni idea marica pero pues es obvio hueón o sea no te dan ni idea uno uno no vive así hoy me entero hoy me entero gente si hubiera sabido eso no hubiera venido no no me sabe y me voy a quedar solamente por ustedes y por la Juan Piz Band que es una chimba marica eso fue muy santos huevón me acabo de enterar ay marica o sea no elefante blanco así total oiga que ha pasado bien o no bien hermano extrañándolo viendo tus logros tus triunfos te felicito todo esto está increíble un público sólido una banda en vivo eso es cabrón eso es chévere si pero te voy a decir no es tan difícil creo que son las únicas cosas chéveres que tienes público sólido y una banda te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa y te equivocas mucho primero el haber montado este espacio me lo regaló tienes hijos me lo regaló mamá es fácil nacer pero el público tu mamá no tiene nada que ver con el público pero el público nosotros simplemente lo hacemos ellos quieren ser como uno a qué público usted va de entrevistas que el digamos el entrevistador está ahí hace su programa toda la vaina y el público paga a ninguno de hecho al público que llevan a esas entrevistas les pagan estos públicos han pagado Juan Pablo ellos pagan ah ya como todo lo suyo mentiras claro pero bueno bacano que están gracias por venir yo soy feliz de verlos oiga no se les da refrigerio no ellos pagan sus crispetas la gente trae su presa de pollo acá bueno igual esto es breve eso es que media hora de show era media hora cuando estaba con usted ahora es hora y media yo si me di cuenta que tú me invitaste como 30 minutos en esa época y luego vi los demás invitados hora y media del programa y usted dijo este cuento que güey parido o sea yo no hablo un culo yo no tengo nada que contar ah es porque soy negro ah usted pronto pensó que fue muy racista ese hecho porque a Bariel Sánchez también se lo dice lo que pasa es que Bariel Sánchez es color lenteja entonces usted duró 30 vale 40 tiene más privilegios Andrés Parra dos horas es muy blanco Andrés no no pero sabes que yo no yo no soy un man rencoroso la buena para Bariel ok ¿cuál era el otro? Andrés Parra Andrés Parra actorazo actorazo el mejor actor que tiene este chochal hoy por hoy crack crack me gusta resto oiga que se toma antes de iniciar pero que no se meta una peda porque nuestra primera entrevista se iba metiendo una peda porque usted no toma es chistoso es chistoso mal parido el man le hizo creer a la gente que yo estaba borracho me dio ahí un trago de mentiras como el man juraba que tenía como una marca así super top y era puro frutinho brother le recibo yo soy una persona que no toma por lo regular y le recibo el trago frutinho y no y todo el mundo cree que yo en esa entrevista estaba borracho no es verdad yo solo estoy repitiendo show para desmentir esa teoría que raro porque hablaba de letra pegada ahora me preocupa que se emborrache con frutinho entonces aquí el problema ya es suyo huevón o sea una leche colada y lo vuelve mierda por el contrario por el contrario realmente no es ningún problema pues si usted no toma pues entre comillas se emborracha con la tapa ¿no? pero pero venga no fue así yo sé que ustedes me creen mano vamos a hacer una cosa ya que era frutinho vamos a beber entonces en forma ya que para usted era frutinho un frutinho un frutinho listo y vamos a beber y si la entrevista en hora y media acaba bien usted dice es frutinho yo digo señores ¿no era media hora? ¿no era media hora? no ya creció porque pues marica ahora toca aceptar a los negros o me demandan entonces eso es pura labor social aquí es labor social mi perro entonces su pago puros bolívares y vamos a beber entonces ¿listo? hágale hágale listo entonces regálame estábamos en ron ¿no? solo le acepto porque en un par de horas es mi cumpleaños Juan Pablo así que ¿saben qué? Manuel Merano es una persona que no toma pero hoy me voy a tomar unos tragos por mi cumpleaños porque aparte de que es mi cumpleaños yo no sé si ustedes sabían pero yo he lanzado yo tengo dos álbumes desde mi carrera artística como cantante y esos dos álbumes cada uno lo he lanzado justo para el día de mi cumpleaños es decir es lindo octubre 29 de 2015 salió mi primer álbum Manuel Merano y octubre 29 de 2021 salió mi segundo álbum titulado Eterno entonces hoy hay muchas cosas por las cuales celebrar le voy a recibir un frutiño al señor Juan Pablo González pues ya que estamos de celebración metamosle droga a esta vuelta huevón y vámonos puro talco tal como lo probaste entonces regálame por favor estábamos en unos Ronaldos que me traigan los Ronaldos de del camerino ya no toma whisky Juan Pablo quiere Wisconsin es que estaba en ron si quiere mezclar ¿qué dice el público? ¿guaro? ¿quiere guaro? ¿quiere guaro? sí pero yo no voy a tomar guaro porque es así usted tome guaro y yo tomo ron bueno si vamos a ver ron está bien no 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 tome guaro es su cumpleaños es su cumpleaños cartagénero cartagénero pero es su cumpleaños chévere un guaro de pronto es agua para usted esto se puso bueno ¿ustedes quieren un trago? sí miren les voy a decir una cosa la información que tengo cheers happy birthday gracias a usted salud gente fuerte el aplauso feliz cumpleaños patrocinando maricadas ah por barcas fresco que ninguna marca nos patrocina ok todo este trago no a mí tampoco no todo este trago por ejemplo llanero ahí hay néctar mire aquí nadie nos patrocina vea dictador acá hay gimador eso dice hay hasta un eso dice John Thomas John Thomas hay old par tenemos diplomático ninguna marca tenemos McAllen si queremos una vaina que se llama 43 que sabe a mierda ese diplomático que es tenemos Zacapa tenemos perro con perro cuando viene genteñera ¿saben cómo le llaman a esto? tenemos hasta biche huevón hasta biche imagínese puro product placement no se lo juro que no vodka tenemos mire Jack Daniels tenemos más biche más biche es como cuando el chavo llegaba a la casa de Kiko y Kiko le sacaba todos los juguetes tenemos vea no hay ni mierda pero para que sepa que no nos patrocinan ninguna marca nunca se juntan old par y bucanans porque no son de la misma casa y los dos saben a mierda ahhh si ven que aquí no me patrocina nadie huevón soy un tipo libre hay gente mala hay gente mala mire Ron Caña que es esa mía Ron Caña imagínese pero venga usted me invitó a chicanearme sus tragos baratos o no porque mire también hay un gran tequila huevón usted lo sirve así todo si quiere beberse este tequila huevón lo reto a ver si es frutiño muchachos vayan ahora que putas hago con toda esta mierda guarde su baile ah no espere más marica ya los iba a guardar yo una ayudadita de eso oiga y compró compró el centro comercial compré voy en la mitad esperando que entre otra pandemia y compro la otra mitad otra pandemia y compro el país y hue putas oiga lo felicito chévere que tenga su propio teatro chévere o no ya no le abrían las puertas en los otros teatros me las abrían y yo se las cerré no mentiras lo felicito en serio está bacano me gusta usted porque me habla huevón cambio de spot y todo cambio cada cada cumpleaños este se parece al de yo José Gabriel sí pero es más chévere es más despierto tiene maticas de marihuana lo que pasa es que yo José Gabriel se duerme en las matas ya fue a yo José Gabriel fui una vez ¿qué tal? se durmió chéverísimo no, no ¿sabe qué? chéverísimo ¿sí? un bacán un bacán ¿sí? me cayó muy bien ¿qué bueno es tío mío es el tío jarto ¿en serio? chévere querido muy querido ¿está prendido? pues la verdad creo que no va a llegar a su cumpleaños a las 12 años feliz cumpleaños es malo este man es malo oiga el guaro es la vaina es el el trago más rico del mundo afortunadamente es frutillo esta mierda el aguardiente es el trago más rico del mundo se quiere ganar al público no sea falso no, no honestamente honestamente ese trago más rico del mundo ¿pero qué tiene de rico? todo uno hace cara uno se toma eso y hace está entrando muy bueno ¿cómo hace? ¿cómo hace? puta está está quemando muy vasto entrele entrele helicóptero 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 no yo soy yo soy fan de todas las vainas colombianas y yo creo que deberían estar en el top 5 de las cosas más ricas del mundo el aguardiente y la comida colombiana o sea que Kenny West esté tomándose un guaro usted le parecería la verdad que todo el mundo esté tomándose un guaro no marica que tal Kenny West con una con una bandeja paisa con un trifásico no fatal fatal qué horror pescadito frito un pescadito frito Juan Pablo ah rico oiga bueno qué rico verlo ahora no hemos ni arrancado y esto ya hemos hecho las delicias de papá y de mamá y de la abuela qué ha pasado en estos cuatro años Perrosky Trosky Catrosky oye cosas muy chéveres bueno lancé un disco mi segundo álbum pero este no pegó tanto que el anterior sí este pues el primero lleva siete años punteando afuera hay que darle a este siete años a ver qué pasa siete años sin hacer ni mierda o sea usted saca uno y ya dice me relajo siete años eso pasó con el primero vamos a ver qué pasa con el segundo sin embargo sí hay como un un fenómeno en la música y es que hoy en día yo creo que por el internet pues se sabe que cada fin de semana sale mucha música muchos nuevos artistas nuevas canciones pero con los álbumes yo creo que que ha sido diferente por ejemplo Bruno Mars saca un álbum cada siete años también claro pero es Bruno Mars igual Drexler Drexler muchos artistas Roy Draco no sé igual no es como una excusa de los tiempos pero pues yo soy nuevo en esto sabe apenas acabo de lanzar mi segundo álbum yo no tengo idea como como de los tiempos yo creo que a la final uno como como músico y como cantautor saca música cuando cuando quiere no o cuando se le da también hay una cosa ahí que yo yo pienso sobre todo digamos en temas creo que va a tocar dejar esto al lado ahí está la información que la misma ya hace cuatro años es como si no es como si no hubiera hecho nada en cuatro años les dije pero si de eso ya hablamos en esos cuatro años marica entonces es rico porque usted es un tipo conservador muy chévere porque el frutinho lo pone a hablar y oiga yo siempre he pensado una cosa y es bueno por ejemplo en el tema del cine Chaplin se demoraba un año en sacar una película Woody Allen se demoraba seis meses o se demora él no ha muerto en sacar una película y Harold Trompetero se demora doce días ¿quién es el genio ahí? no tengo respuesta ahora voy Bruno Mars siete años Manuel Medrano tres cuatro años siete hoy mi primer álbum está cumpliendo siete años por eso J Balvin ocho días pero como para cada canción pero hijueputa pero álbumes pero un segundo un poco más dentro de la música son industrias distintas es una pregunta muy densa es una pregunta esto Vicky Dávila en años hubiera podido hacerlo ni pensándola muchas veces Vicky Dávila llega a este tipo de preguntas a ver ¿cuál es la pregunta puntual? no la de ¿quién es el genio? ¿quién es el genio entre los cineastas y J Balvin? no, no, no los cineastas es una cosa que está Chaplin Woody Allen y Trompetero en la música entonces estaba Bruno Mars Manuel Medranix y J Balvin J Balvin yo creo que cada uno es un genio en su campo ok es una salida muy tibia ¿no? Fajardo ¿estás aquí? ¡ah! ¡ah! la diplomacia ante todo Juan Pablo Bruno Mars ¿sí o no? a mí me gusta Bruno Mars Bruno Mars es un genio es un genio es un putas y baila divino ¿usted baila? no baila es cartagenero tiene el color tiene la altura ¿no baila una? tengo otras cualidades Juan Pablo y me gustan mis cualidades algún día algún día la vida es larga la vida no sabemos si nos levantamos mañana no sabemos no sabemos pero en medio de todo es larga larga como 1.90 y esas manos hablan de un pipí enorme talla 12 hablan de un tallaje muy fuerte ¿no? hablan de una lesión pélvica oiga salud por eso eh sí claro qué bonito público Juan Pablo no hable mierda que ni se ve por las luces se ven unas camisas es muy negro el público porque solo solo se ve la ropa ahora sí se ven mire de las luces si sabe cómo es la vuelta saludos querido público eh perros eh bueno pues sí como no hay información ¿qué hacemos? ¿cuándo le había pasado esto en una entrevista? así bueno ¿y de qué hablamos Manuel? nunca la vida es porque no soy entrevistador marica no estudié comunicación ni periodismo y lo hago mejor que todos esos hijueputas a ellos les toca tener una huevonada acá para que sepan pues acá está la información no está la pregunta y están ahí con esta vaina así Manuel entonces así me estoy acomodando me estoy acomodando ¿una bailadita? ¿una bailadita? un baile muy colombiano ese ¿no? ¿no es verdad? un bambuquito un bambuquito oiga que San Juanero Michael un bambuquito estoy bien poderoso mire que en mi último disco hay un bambuquito un bambuco ¿y cómo es un bambuquito? se llama negra ok ¿y cómo es? se puede saber ¿bambuco suena? ¿nos lo enseñaron esto en el colegio? ¿papa con yuca? ¿y con eso gana plata? hace parte de nuestra cultura de toda la vida ¿qué? ¿de cualquier cultura? ¿qué? de cualquier cultura canciones como de la cultura latinoamericana muy poderosa ¿sabes? y entre esas un par de música colombiana por ejemplo yo nací en Cartagena ¿de indias? de indias en Cartagena de indias de indias de indias y algo más bueno el eslogan para ir a perrear por allá en Cholón y en Cartagena es muy popular un género musical llamado champeta que podría decirse que es autóctono bueno ya ¿qué más? no usted está hablando todo bien como no soy entrevistador no tengo que ponerle atención al entrevistador ¿ustedes ustedes ya habían venido al show antes o es su primera vez ¿quién es esa guapa? mucha gente está perdiendo la virginidad hoy acá ¿ya la vieron? bueno resulta que la champeta es un género musical que viene de África y cuando llega a Colombia lo denominan champeta ¿por qué? porque se vuelve música de pescadores y los pescadores pescan con un cuchillo que se llama champa para quitarle las escamas al pescado de ahí denominan esta música que viene como del souka y de esta cultura africana de la champeta que en África era más como con un contexto social pero en Colombia yo no sé por qué razón y en Cartagena las letras tienden a a tener un giro un poco más sexual ¿no es verdad? el africano es muy sexual el africano es muy arrecho es muy arrecho puede que se dé ahí y el cartagenero yo considero que también a la final la música champeta es muy sensual y muy sexual y de ahí considero yo que empieza esta música caribe colombiana champeta parece uno los niñitos esos de Uganda familiares Juan Pablo si baila Juan Pablo si baila y entonces terminemos la clase de historia y entonces en mi segundo álbum hay una canción de champeta que se llama Tesoro y tienen que escucharla porque es muy sabrosa y es en honor a mi ciudad natal Cartagena ok sabe que a mi me la montan mucho por ese tema de ser cartagenero pero hablar rolo hablar rolo si, si porque ni siquiera es como que me la montan porque crecí acá eso no fue mi culpa pero por el acento si me la montan ya usted llega ya yo soy cartagenero yo lo digo en todas las entrevistas ah si ajá tu que Manuel tu eres de acá si mareca yo soy de acá oiga donde putos estamos es como la historia de mi vida la historia de mi vida y y pues me parece muy chistoso porque al final uno crece con el acento de la ciudad donde vive toda su vida obvio obvio y o sea el que está fuera del planeta es usted realmente si si así he estado siempre yo yo vivía en Cartagena hasta que tenía tres años y yo creo que mi mamá me llevaba a la playa pues eso es lo que ella me dice me llevaba a la playa todos los días y luego ya se separó de mi papá y se vino para Bogotá una mano adelante una mano atrás y yo y crecí en la capital del país no sé si si bueno o malo si bueno o malo si soy un hombre afortunado o desafortunado pero pues Bogotá me ha dado todo entonces como que también se convirtió ahí en la ciudad de mi amor fácilmente Bogotá no tiene mar pero tiene ciclovía tiene ciclovía sí a la final es muy bonito y la ciclovía es como en Cartagena el mar uno nunca va sí oye que manos me dice manicure y todo sí sí yo me hice el penequini ¿en serio? sí porque viene Medrano voy para Cartagena mañana ah ya no era por mí no por Medrano no si fuera por eso me hubiera depilado pero en Detroit sí me entiendo güey pero qué dolor uno noventa ahí atrás uno noventa ahí atrás no lo resistiría güey ahí sí termino siendo la mujer que bota fuego buena rola buena rola soy muy bueno güey oiga y de las nuevas ¿qué onda? porque no he escuchado un nuevo disco déjame la verdad ¿por qué no? me hago mamera güey ¿en serio? no me lo ha mandado ¿algo contra mí? no es que este no salió físico este es digital sí lo buscas en tu celular ¿tienes celular? yo tengo que ir en mi carro güey y decir quiero ir a Medrano lo nuevo de que mamera sí marica hay que apoyar a los colegas sí no yo estoy oyendo a Valvin usted también es músico güey no usted tuvo una carrera de artista súper exitosa yo tuve dos canciones para demostrar que cualquiera puede cantar ¿cómo decían? ¿cómo decían? hay una buena hay una buena ¿what the fuck? hay una buena la otra también ¿cuál era la otra? la otra ni abate para demostrar que cualquiera puede cantar sí eso sí es verdad esa era una muestra de decir marica si los youtubers cantan hay gente que dice que es que ser artista pues digamos que ser cantante que es que eso es re difícil y que yo sé que no eso es fácil es muy fácil vamos a desmentir esa falacia de que ser músico o ser cantante es difícil no eso es fácil ser artista eso es fácil ser presentador de un programa de opinión es fácil fácil mire a Vicky Dávila mire a Luis Carlos Vélez mírenlo es muy fácil ¿sabes que es lo mejor de todo? ¿qué es lo mejor de todo? y te va ganando en puntos Juan Gabriel ¿qué? ¿orrea? ¿qué? que él y su hijo si escuchan mi música no oír su música no me hace top honestamente no ok 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 ¿en qué puesto está? antes eras como de mis conocidos top ahora bajaste un 100% calma el álbum se llama eterno Juan Pablo lo puedes escuchar en tu celular oíganlo ustedes porque yo no voy a oír música de negros ¿cuánto egoísmo? ¿cuánto egoísmo? ah pero la mujer que bota fuego así se la sabía no eso sí él quería ser la mujer que bota fuego yo la oía porque pensé que era un blanco el que cantaba ah ya porque sonaba muy rolo huevón no bueno ya la descargo pero no por querer ser más que José Gabriel José Gabriel no está marcando vea ¿cuánto estamos en 2022? por ahí en 2025 que me vuelva a invitar ah pero quiere venir no que una mierda no no el programa es chévere yo se lo dije desde la primera vez pero José Gabriel no está vivo huevón no es mi culpa a los cantantes nos toca ir a toda esta clase de programas no es mi culpa ahora le sabe a mierda José Gabriel no 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 a mí me gusta y voy a ser muy honesto y yo creo que todos ustedes acá pasaron por lo mismo cuando yo era niño pues yo veía a José Gabriel en mi casa con mi familia oiga si el man es como que siempre ha estado ¿no? chévere chévere como alguien que nunca va a morir será que es un muñeco un ventriloco ahí está muerto hace como 50 años pero sigue lleno de un bagrecito oiga oiga bagrecito quedemos en algo usted y yo de una escuche mi álbum de una se llama Eterno pero no escucha sí diga al público que lo va a escuchar por favor diga gente bonita de Bogotá gente linda gente linda de Bogotá gente bella diga diga puta me pones en una situación muy incómoda por favor ok usted y yo dígale gente bonita de Bogotá oigan a toda la gente top de Bogotá voy a escuchar porque no todos sonidos de Bogotá eterno vamos a oír el mejor álbum eterno de Manuel Medrano de Manux Medrano un aplauso por favor pero antes los invito a que oigan la nueva de Maluma acaba de salir a usted le gustan los paisas si o no yo me he dado cuenta yo me he dado cuenta hay una preferencia de ese man por los paisas ¿no es verdad? ah no sé es que me gusta ¿dónde está la gente del interior? yo me emociono siento el perreo allá dentro yo no voy a decir nada al respecto pero escuchen mi nuevo álbum es lo único que tengo para decir en esta entrevista eterno eterno me llegan me llegan mensajes de la eternidad no que si tomas un poquito de agua no pues estamos estamos charlando estamos charlando oiga ¿por qué ¿por qué me pone agua? la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad eso el público siempre tiene la razón Juan Pablo ¿quiere guaro? tráiganle un tinto huevón de verdad ¿eso qué significa? usted me contó todos esos chistes antes de salir usted solo le hace esos chistes a los políticos a mí no me venga con esos bailes no son chistes nosotros estamos hablando yo no soy ni comediante ni humorista yo soy un heredero ¿usted no es comediante? no huevón dígame la verdad no sea imbécil yo creo que es como su sueño frustrado claro pero yo no me dedico a esto yo compré un programa yo compré un formato mis papás me lo montaron huevón y yo simplemente entrevisto a gente famosa huevón yo no sé por qué yo no sé por qué no le creo yo creo que este man antes era pobre y esta mierda la ha sudado así como un hijo puta no por eso lo defiende a capa y espada no nadie nadie había explorado esa teoría de Juan Piz González no puede que el man sea como un inmigrante así llegó a Colombia pobre y dijo uy acá los ricos se visten así venga marica yo no soy cartagénero y hablo más rollo huevón teorías conspirativas de Juan Piz González el man es de otro país no voy a decir cuál cruzó la frontera ay cabo me cogiste escaneó escaneó toda la cultura más paila colombiana y pum y ahí se metió y ahí se quedó usted no hable mierda que usted es cartagénero terminó en Bogotá bueno a mí no me importa igual la plata está huevón oiga usted siempre ha escrito muy bien yo no la he visto está muy tomado oiga me gusta me gusta eso me gusta eso que acabo de decir yo ya no quiero hablar porque está todo agresivo huevón ahora está todo rayado porque yo estaba peleando Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo hace cuántos nos conocemos usted y yo hace qué hace cuántos nos conocemos usted y yo marica de atrás huevón un montón de años un montón de años no es verdad no es verdad eso es como en el colegio este programa y yo José Gabriel es en la universidad pues sí yo José Gabriel es un poquito más top ¿sí? sí sí lejos a ver a ver a ver a ver a ver vamos a iniciar esto ha tenido 320 millones de vistas pero venga no 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 espere espere dame un segundo yo me defiendo porque puedo hacerlo más que sea esto ha tenido 320 millones de vistas en tan solo cuatro años yo José Gabriel estaba viviendo en México huevón y a mí me llamaron para comprarme este programa y les dije que no y tuvieron que revivir al cocho les voy a decir algo les voy a decir algo esa es información que solo le importa a Juan Piz González total a nadie más no porque no estaría este público huevón ellos no vienen a ver eso ellos vienen a ver a los artistas que invitan que son chéveres no esto ya está esto ya está muy pesado huevón entonces usted viene acá porque necesita que oigan su música ni yo había oído el álbum bueno pero oiga vamos a hablar ya de cosas lindas ya dejemos la maricada lo siento todo rabón huevón ya entonces vaya y hágale la mona yo José Gabriel quiere colágeno o quiere rancio vaya ustedes están como de la misma edad a mí no me venga a enredar con sus cuentos huevón huevón que tenga las tetillas caídas no quiere decir huevón que tenga la misma edad de él usted se ve de la misma edad de José Gabriel a mí no me venga a enredar usted puede enredar a la gente en YouTube pero a mí se ven igualitos es el programa más agresivo lo mejor de todo es que yo no tengo que usar y hoy muere la música de Madadou no me va a perder oiga ya se ponen pesados ¿no? marica usted vio la película del guasón sí donde le dispara usted es el que me va a pegar el tiro bueno afortunadamente yo soy Robert De Niro no 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 ¿quién viene siendo el payaso? oiga ¿y dónde está el guaro? no le puedo dar un guaro no le puedo dar un guaro ya se le acabó ¿quieren? yo les voy a decir una cosa me llega una información del manager que me dice por favor denle agua yo inmediatamente cuando se acercaron y me hablaron al oído un esclavo a ver niña ella está más fina que usted un fuerte aplauso para el público que siga en mitad no es el manager con la información que trae el esclavo se nota que nunca has conducido un programa es verdad te vas a quedar ahí en la esquina donde estás bueno te dijeron fondo ¿qué? salud que programa tan pesado huevón usted es muy pesado a mí me habían dicho que usted era pesado pero yo no me imaginé que tanto honestamente que uno venga en esa actitud Manuel de verdad es muy doloroso usted era un gran ser humano hace cuatro años siento que se está convirtiendo en nosotros los blanquitos huevón y lo siento mucho solo has hecho ataques cuando yo iba a hablar de lo lindo de tu música yo no utilizo chistes racistas yo sí en mis entrevistas Juan Pablo yo sí Manuel porque yo soy racista soy machista soy clasista soy xenófobo soy homófobo todo lo que hay que hacer hoy en día la gente ha perdido lo que más me impresiona de eso es que te va muy bien siéndolo porque la gente es racista machista clasista no es verdad no es verdad vivimos en una sociedad extraña ¿extraña? sí siento es muy extraño ¿no? tuviste a la vieja que iba vamos a botarnos al río y que le pegué Carlos Castaño un pepazo y no sé qué y ese es heavy heavy esa es tía mía sociedad sociedad extraña de pronto no me has entendido un poco mi discurso posiblemente no lo he entendido de pronto por lo que estás diciendo no has entendido que nosotros no le hemos hecho daño a este país en lo absoluto sino hemos tratado de sacarlos adelante y si nos hemos robado un billetico es normal una que otra plata pero tampoco es tan grave miren lo que se les viene en este nuevo hay que cobrar por el trabajo ¿no? ¿ah? hay que cobrar por el trabajo no yo vivo de la herencia realmente esto es un hobby es un emprendimiento gracias hay gente que repite oiga yo le iba a hablar de lo lindo de su música y de las canciones tan poéticas y es que si quiere hablamos bien o si quiere nos damos el agente y hacemos un gozo no da puños porque no llegamos a eso porque está tan brusco la verdad la verdad porque usted me está atacando ah yo marica usted me ha atacado desde que llegó horriblemente y yo me siento muy mal por eso felicité por su programa no yo lo felicité por su música que no ha oído pero que la estoy bajando en este momento ah bueno bien bien creo que creo que le voy a confesar algo Juan Pablo dímelo Manuel yo escribo todas mis canciones y eso es una confesión nadie lo sabía tú no lo sabías yo a José Gabriel lo sabía no sé me dueles puede que sí creo que me hizo la misma pregunta te estás copiando es mi tío mal haría no hacerlo oiga sí yo escribo toda mi música por lo menos mis dos primeros álbumes y únicos hasta el momento los he escrito yo bueno ahora estoy grabando un tercero y también lo estoy escribiendo yo usted vendía cartas de amor en una época para sostenerse uff información de calidad esas si son cosas que nadie sabe gracias en el colegio yo esto es esto es muy irónico porque yo escribía cartas de amor para mis amigos y decía así como letras y dibujos y letras obviamente yo crecí en el sur Juan Pablo y poemas escribieron las vainas y yo nunca tuve una novia en el colegio de hecho usted le pedía al universo todo el tiempo que todas las mujeres se murieran por usted no se murieran por mí se enamoraran se enamoraran sí gran momento fue un gran deseo en algún momento yo dije yo creo que todas las mujeres del mundo se enamoren de mí X yo tenía 10 años era muy arrechito a esa época me gustaban me gustaban harto las chicas en ese momento ya no le gustan sí pero me gusta más yo José Gabriel me gustan los sugar daddies me siguen gustando más las chicas pero pero le ha pegado uno que otro más pero pues en ese momento nunca había tenido una novia ok ¿cuánto duró toda esa época? no todavía no ¿qué? ¿cuánto duró qué? no está todo a la defensiva fresco fresco que no le voy a quitar más tierras ¿en qué momento? ¿cuál fue esa primera novia? ¿lo recuerdo? mi primera novia sí la recuerdo perfectamente claro que la recuerdo ¿está vivo? gran momento gran momento de mi vida espero que sí espero que sí honestamente no lo sé pero espero que sí mientras yo estuve en el colegio nunca tuve una novia pero la pelada que más me gustaba del mundo cuando yo estaba en el colegio cuando me gradué fue mi novia ok o sea yo iba a recogerla todos los días a su colegio desde mi colegio que era súper lejos del de ella y el plan con mi otro amigo ella tenía una hermana gemela y eran divinas las dos ¿y a veces se equivocaba? uno de mis amigos no me acuerdo pero uno de mis amigos pues obviamente le tiraba la onda a la otra gemela y siempre nos encontrábamos en el colegio de ella y la acompañábamos hasta la casa como como un par de cuadras antes porque le teníamos miedo a su papá y y fue eso como no sé como los dos últimos años de colegio así esa fue la que estudiaba por la mañana y usted por la tarde y usted se quedaba en la biblioteca no eso fue otra historia eso fue cuando yo estaba en octavo esto ya era más hacia once ya tenía pelos no me acuerdo pero pero fíjese que cuando nos graduamos esas dos chicas se volvieron nuestras novias por un tiempo no sé para mí es muy tierno y yo considero que en esa época era un niño y considero que es una gran historia de amor con la que comenzó digamoslo así como como mi vida amorosa porque yo creo que yo intenté escribir canciones en el colegio pero era no sé de pronto inspirado en lo que escuchaba de otras bandas y era todo como le daba pena además tocar en el colegio porque le tocaba algo de Silvio Rodríguez en una época y todo le tocaba pararse frente al colegio y digo ni pues el putas voy a hacer eso yo perdí un año en el colegio y mi mamá me metió al colegio más paila del barrio o sea como al más paila del barrio donde estudiaban todos los que habían echado al barrio yo me quedé en el sur de Bogotá ¿no? y un día me invitaron a cantar a una isada de bandera de ese colegio mire que se puede hablar lindo y yo dije no hasta aquí llegó mi carrera en el colegio hasta aquí llegó mi vida en el colegio y canté un par de canciones de Silvio Rodríguez y al otro día llego al colegio y era todo el edificio porque era de esos colegios que es un edificio no tenía patio uy la buena el cantante Severo Silvio Medrano algo así algo así algo así estuvo muy bien a veces uno piensa que las cosas van a ser como como súper graves y terminan siendo facilitas como 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 en día acá yo le tenía regalos que no le van a dar en yo José Gabriel y es que en una época usted no pagó servicios donde vivía con su roommate y se robaba la energía del apartamento de al lado una extensión tenía también su baldecito y todo para bañarse era muy pobre saben que si usé una de estas por un tiempo la verdad la verdad de esa historia ey esto está buenísimo la coca es que a mí me gusta la otra la verdad de esta historia es que pusieron una bomba al lado de donde nosotros vivíamos huevón yo vivía en la Macarena en esa época tenía 18 años y pusieron una bomba al lado del edificio y estuvimos sin energía unos buenos meses entonces lo que hacíamos para vivir yo tenía un Nintendo 64 conectábamos una extensión de afuera y jugábamos Nintendo todos los días gran gran anecdota lo mejor es que cuando llegué me dijo marica no no sé nada y usted qué ha pasado con su vida y sabe más que yo le tengo el kit de magia huevón lo amo lo amo por esto es en serio es en serio un truquito ahí el dedo que se cae mi primer kit de magia este tampoco lo desecharía ese es mero mero kit con esto también se puede hacer magia ese también me lo llevo hay bollos que entran y se devuelven hermano con esto lo desapareces bacán y un bollo suyo de 1.90 hombre con un patico ahí esta me lo llevo si hay que llevarse todo pero este si lo voy a usar no quiere decir que ahora porque es famoso no caga huevo no sea qué más Juanpis bien o no bien ya la entrevista llegó a su fin porque habló hora y media puede creer lo logramos pensamos que no lo íbamos a lograr acabamos de hacer una entrevista sin tener un segundo de ser gorreros hola mire hacía plata vamos a ver lo que había de información que creo que muchas ya hablamos vaciaba la casa para hacer pulgueros los domingos esa no la hablamos en la pasada no dice que tuvo una infancia pobre eso dice terminó cantando canciones de Silvio Rodríguez en un colegio de vagos eso ya lo contó se tiró el año por andar detrás de una vieja en el colegio su mamá alcahueta le regaló una guitarra de navidad aunque estaba castigado eso lo hablamos hace cuatro años que no le gustaba que le regalaron una guitarra y pasó y pasó le pedí al universo que todas las mujeres se enamoraran de él hacía plata vendiendo cartas de amor era youtuber no en esa época no existía youtube empezó a ser famoso haciendo covers en youtube eso fue después perfecto pero no youtuber como de youtuber es más bien como músico claro nosotros trabajamos con semana entonces la información hay veces es cerrada ahora entiendo tocaba en bares en Bogotá siendo menor de edad vivía disque de hacer canciones y tocar en bares disque oiga que tal la investigadora mandó hojas de vida a Andrés carne de res y no pasó pero si pasó para ser músico no mesero no lavaba los baños ahí estaba la de los baños a ver que más su ex roomie se bebía la plata de los servicios públicos que fue lo que acabamos de hablar su fama echó a una ex del país Warner lo firmó y él no tenía disco no lo habíamos hablado su primer Grammy no fue televisado que cagada ¿no? se iba a desmayar cuando le dieron su Grammy besó a Miguel Bosé ya lo hablamos en esa época a mí casi me besa y no lo logramos puso una queja con mala ortografía en migración pasó y ya lo habíamos hablado hace cuatro años espero que haya mejorado la ortografía le echó el carro a un periodista creo que el de la mala ortografía fue la del programa el del programa que leyó la carta ¿sí? sí, sí bastante eso está en YouTube ok le echó el carro a un periodista e intentó volarse bueno era uno de semana yo también le echaría el carro se inventaron que se agarró con el mindo pero quién sabe Hugo pelea con el mindo ¿quién es el mindo? ¡uy perro! bien, muy bien se lo chupa la liendra no mentira si no sabe quién es el mindo se lo chupa la liendra ¿quién es la liendra? le dicen voz de trueno quería un representante más internacional no tenía representante en Colombia porque sacó al que tenía porque quería algo más internacional esa fue la información se cree mago ahí lo tenemos ah de pronto por eso se había echado un polvo y la sacó ya entendí hace plata con sus tuzas es real claro una tusa uno escribe una canción y hace plata ¿está bien o no? sí es la verdad es la verdad sí creo que es la única verdad parece de la red marica la red dice más verdades que se malen antes me halagas es un halago oiga pues muchas gracias por venir espero que haya pasado un rato agradable fue un gran encuentro en medio del programa fue un encuentro que yo dije ¿para qué lo traje? después después quedó sobre y dije bueno volvimos al amor y a esas épocas chéveres recuerden estamos de lanzamiento aquí con con Manu espero que hayan pasado un rato agradable en esta entrevista el segundo invitado que repite programa en este chochal se nos están acabando los artistas hombre les mando un abrazo recuerden que todas las entrevistas son completamente gratis por YouTube no se les olvide que ya estamos gratis véanlas y nos vemos dentro de ocho días por más de One Piece Live Talk muchas gracias a todos Manuel Leirano los que quieran ver a los cantantes en vivo aquí están porque la música no la subimos muchas gracias chao chao see you y a todos ustedes muchísimas gracias por venir por entender a quienes entienden el fin del personaje este fue un espacio creado precisamente para la incorrección para todo lo que no debe ser la gente como ser humano esa lucha que damos muchos día a día por tener algo de humanidad poder llevar también un mensaje de creernos ese mismo mensaje y de poder hacer algo por esto que no es solo en este país sino en el mundo entero que es bastante lamentable donde existen personajes como Juan Piz que creen que por el hecho de tener un privilegio pueden pasar por encima las demás personas la crítica a Juan Piz González nunca ha sido a la gente que es privilegiada de hecho el solo hecho de estar acá en un teatro hoy por hoy en un país como el nuestro pues los hace unos privilegiados más de una Colombia bastante desigual donde millones de personas nunca han asistido a un teatro nunca han entrado a un centro comercial nunca han entrado ni siquiera o incluso a una función de cine y creo que ya desde ahí somos unos privilegiados y creo que hay algo para hacer o mucho por hacer para cambiar esa realidad porque no es la crítica a la gente que se viste como Juan Piz no es la crítica a la gente que habla como el personaje no es la crítica a la gente que pertenece a un club o a un buen colegio porque nadie escoge donde nacer y todo eso está muy bien yo creo que cada cual verá como vive su vida siempre y cuando haya respeto por la vida de los demás está muy bien venir al mundo y dejar una huella sin tener que borrar la huella de los demás está muy bien venir al mundo y gozarse los viajes los mejores lugares viajar por el mundo estar en un yate en una lancha en una canoa pero entender que hay gente que está nadando y que lo único que necesita es que le extiendan la mano para apoyarla porque yo me acuerdo una vez de sacar una frase de Juan Piz de el pobre es pobre porque quiere y todavía recuerdo porque es una como de una de las frases más celebradas por la gente en este país que no ha salido de esa burbuja que decía es verdad es que el pobre quiere todo regalado cuando uno sale de esa burbuja realmente llega a territorios donde no pensaba que eso existía se da cuenta que acá no quieren todo regalado sino que de verdad no hay oportunidad alguna de salir adelante acá lo único que se exige al final es como una educación de calidad o solo acceso a educación donde muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad o ir a lugares como la Guajira y encontrarse que lo único que están pidiendo ciertas comunidades es que no le roben sus recursos como la desviación del río Ranchería para lavar los camiones del Cerrejón que además reparte carbón a todas partes del mundo y riega más de 4 millones de litros de agua diarios solo para lavar camiones mientras otros mueren de cedo completamente desnutridos entonces vivimos en un país bastante desigual bastante complejo muy doloroso de entender que hay gente que no le importa pasar por encima de los demás incluso con la vida de una persona solo para obtener un beneficio que es el ser una persona poderosa y este tipo de personajes es lo que representa aquí nunca hablamos desde la izquierda del centro la derecha creo que el tema político acá está bastante dividido y es muy doloroso saber que además uno ya no puede hablar con gente porque piensa distinto a uno pensando que muchísimos tenemos la razón y no sabemos ni siquiera quién tiene la razón yo creo que hay que encontrar como esos puntos de encuentro realmente para lograr llegar a una paz para lograr resarcir a muchas personas que tanto lo necesitan lograr entender que somos unos privilegiados y que muchas personas han muerto por culpa de esos juampis que ni siquiera van a la guerra y que son quienes ponen a los más pobres a que vayan a luchar para que uno esté tranquilo entonces es muy doloroso y aquí el tema que se habla siempre es desde la humanidad que creo que es lo que nos falta nosotros somos seres humanos y lo menos que tenemos es humanidad es hacer las cosas con amor con corazón entender que los cambios son muy sencillos desde un gracias desde un hasta luego desde pedir el favor desde entender que hay gente que la está luchando y que se está levantando desde las 4 de la mañana saliendo de un lugar muy lejano para ir seguramente a atender a esa persona que está en un restaurante que ni siquiera la saluda o le da las gracias por haberlo atendido de esa manera entonces empecemos a cambiar el chip empecemos a cambiar esa manera de pensar de creer que el vivo vive el bobo porque acá siempre en este país es aplaudido siempre aplauden a esa persona perdón que cree que es chévere pasarse el semáforo en rojo darle plata al policía hacer la tercera fila mientras todo el mundo está juicioso haciendo la fila para ese trancón de mierda que vivimos todos día a día y otros que ni siquiera tienen para ese trancón sino que les toca subirse a ese transmilenio y además soportar los abusos que hemos visto esta semana a las mujeres que también mucha gente calla y los mismos medios hacen parte de eso que está pasando en este país y hay muchas violaciones y feminicidios y esa gente debe hablar y debe salir a la luz y mostrar lo que está pasando en este país porque no nos podemos quedar callados entonces los juampis son esas personas que normalizan todo ese machismo todos esos abusos sexuales el racismo el clasismo la xenofobia que también la expresamos aquí desde ese lugar de juampis entonces cambiemos esa manera de pensar cambiemos esa manera de creer que es que no vienen los venezolanos acá a atracar todos estamos hechos de lo mismo nos corre el mismo color de sangre por las venas pensamos de manera diferente porque creo que eso es lo interesante pero entender que las fronteras y las banderas los que las creamos fuimos nosotros los seres humanos porque somos iguales ¿vale? muchas gracias a todos ustedes cambien el chip y no más Juan Piz González oigan chandas filantrópicas acá pasan muchas cosas que ustedes ni siquiera ven o sea así que aprovechen y compren los tickets para vernos en vivo acá si quieren ver nuestras interviews weón sencillo acá en The Juan Piz Live Show quieren ver nuestros sketches weón aquí dale click nos esperamos y entren ya al teatro.co de Juan Piz González un abrazo see you later alligator investigator